He luchado en guerras, he sido piloto de rallies, he surcado mares, he atravesado los cielos, he sido ninja, cocinero, boceador, he atravesado mundos llenos de sangre, mundos de fantasía, he sentido ira, rabia, dolor, ternura, soledad, compañerismo, impotencia, son tantos los sentimientos que me han provocado los videojuegos, son tantas las experiencias que yo me hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a vivirlos conmigo? Si es así, suscríbete y disfruta. ¡Nintendo es Dios y si no, cierro el pico! ¡Que te baneo, eh!